También va siguiendo el relato de lo que hemos escuchado todos estos días aquí. Por ejemplo, ayer cuando una mujer nos contaba que su esposo está internado en el hospital, producto de haber recibido una golpiza para intentar defender a una chica. Otros jóvenes que también fueron involucrados en hechos de similares características, pero hay alguien que fue testigo y víctima de esto que sucedió el fin de semana. La verdad que no sé llamarlos, estas bandas que salen a golpear, a robar, a generar caos en la madrugada del fin de semana. ¿Cómo es tu nombre? Buen día. Hola, buen día. Martín. Martín. Contame qué te pasó, Martín. Bueno, nosotros veníamos con mi hermano y mi novia, veníamos de festejar el cumpleaños de mi mamá y mi hermana del club del tiro. Bueno, decidimos ir caminando, bueno, era más o menos 3 y media de la mañana, veníamos por la calle en Llorena y se cruza un grupito así de 8, ponerle era más o menos, y atrás vienen dos chicos más. Uno de ellos le pide cigarrillo a mi hermano, lo cual le dice que no fuma. Y ahí nomás le pega y yo lo miro al otro y le digo que por qué le pega, que si no teníamos nada y ahí es donde me pega a mí y bueno. O sea, porque tu hermano le dijo que no fumaba, lo empezaron a atacar. Sí. Y así supuestamente también hicieron con los otros chicos que también le pasaron lo mismo. ¿Les pedían algunas otras pertenencias, los celulares, algo de eso? ¿Solamente un cigarrillo? Solo eso. ¿Y estaban a cara de descubierta, digamos? Sí, sí, así, normal. ¿Les gritaban algo, los insultaban cuando ustedes venían, cuando iban a ese trayecto a...? Porque esto, ¿dónde fue? Entre Anchorena y Malavia. Ajá. O sea, ellos pasaron así, no dijeron nada, nada, solamente vinieron después esos dos atrás y eso pasó. ¿Y creen que estaban juntos el grupo este de 5 o 6 que vos mencionás? Sí, sí, porque después se fueron todos juntos. ¿Ustedes ya los habían visto en el trayecto de calle Anchorena, antes de llegar ahí a Malavia, si ellos iban caminando antes de ustedes o algo por el estilo? No, no, porque, o sea, nos cruzamos. Nosotros íbamos en dirección Plaza Colón y ellos para Plaza Mitra, por la misma greda. ¿Pero no los vieron en ninguna actitud rara o algo? No, no, la verdad que no. Qué bárbaro. ¿Cómo salieron de todo esto? Porque digo, bueno, fueron atacados, golpeados... Sí, bueno, en ese momento yo veo que mi hermano sale corriendo y yo más que correr atrás de él no puedo hacer porque... ¿Y tu novia? Y no, y también salió otra de nosotros. ¿Y no pasaba nadie? ¿No pasó la policía por el lugar? ¿Alguien que los pudiera auxiliar? Nosotros salimos corriendo, habíamos ido siete, ocho pasos más o menos y nos dejaron de correr que me hicieron salir la zapatilla. Y se van con mi zapatilla y nosotros nos damos vuelta y vemos que está el patrullero parado allá y bueno, nosotros fuimos para allá. Y bueno, en ese momento había personas, había una familia a la cual le preguntan si lo habían identificado, revisado si tenían mi zapatilla y todo esto. Y supuestamente lo revisaron, lo identificaron, pero cuando fuimos después a la comisaría no sabían ni el nombre. O sea, te llevaron la zapatilla que vos perdés en la huida. Sí. Qué raro. ¿Y no los habían identificado? Y por lo que se ve no, porque después de ahí nosotros nos fuimos directamente a la comisaría. ¿Pero el móvil no nos ofreció llevarlos, auxiliarlos a ustedes? No. Nosotros le dijimos que por qué los dejaba ir y así y bueno, nos dijo que no, ellos no lo vieron que nos pegaron a nosotros, entonces no podían hacer nada. Pero, digo, ¿dónde les habían pegado primero, el principal? ¿Dónde los golpearon? ¿La cara? Sí, a mí me pegaron acá. ¿Tenían marcas ustedes o algo? Yo tenía así acá, me pegaron arriba. ¿Y no era suficiente eso para demostrar que te habían pegado? Y el otro chico también que le habían pegado en el camino, tenía toda sangre en la mano, le habían roto acá y supuestamente... Pero además no te puede decir la policía que no te puede llevar porque no vieron el hecho, pero estamos todos locos. Sí, la verdad que sí. Y desde ese momento nosotros fuimos hasta la comisaría y bueno, nos hicieron pasar, contamos lo que pasó ahí en la entrada y nos hicieron pasar para adentro y el oficial que estaba ahí pretendía que nosotros fuéramos caminando hasta el hospital, yo descalzo y con las ganas que nosotros teníamos de andar en la calle, mirá si lo cruzábamos otra vez y nos agarraban. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Eso les dijo el oficial de servicio? Que no nos podía tomar la denuncia porque necesitábamos el precario, si así. No, por lo menos sé hacer una exposición civil, cualquier cosa, pero no. ¿Y cuándo hicieron la denuncia? ¿Cuándo se las tomaron? Y fuimos el otro día a la tarde como tipo 11, 12 hasta el hospital y me la tomaron a mí sola la denuncia porque mi hermano supuestamente no tenía marca. Porque le pegan un catetazo, le intentan pegar una piña pero él pone el brazo así y no le pegan. Pero a él no le tomaron ninguna denuncia. ¿Y la denuncia qué dice? ¿La viste, digamos, coincide con lo que vos relataste? Y, o sea, lo que yo le, como te acabo de decir a vos, todo eso sí, pero poner la presencia de testigos y nada de eso, ni siquiera de cámaras, todo mentira porque había gente. Era tarde pero había gente. ¿Cómo, cómo? O sea, ahí en la denuncia dice, no hay presencia de testigos y tampoco de cámaras de seguridad, lo cual es mentira porque gente había, estaba el otro chico que le habían pegado, estaba mi novia también y había cámaras ahí. ¿Pierde la zapatilla no recordando la marca? ¿No sabés qué marca de zapatilla tenés? ¿No la recordabas en ese momento? ¿Que no le quitaron ninguna pertenencia? ¿Que no reconoce ninguna persona que lo agredió? ¿Que desconoce la presencia de testigos? ¿Y tu hermano y tu novia? Por eso mismo te digo. Y también estaban los otros chicos que le habían pegado. Y esos mismos chicos pegaron en la plaza Colón, que vino... O sea, ustedes se reunieron prácticamente todos los que los habían golpeado. Claro porque, o sea, la prima del chico que le pegaron en la plaza Colón, vino hasta nosotros y nos preguntaron si nos habían pegado también, que al primo de ella lo habían pegado en la plaza Colón. Se ve que en el camino le pegaron a ese otro chico y después a nosotros. ¿El escano es el oficial que tomó la declaración? Sí, ese fue a la mañana pero no fue el mismo de... ¿No fue el mismo de la noche? No, no. Yo la verdad que no... No sé qué decirte Martín, porque... Digo, le dieron todos los datos. Todos los argumentos. Se encontraron con el móvil policial. Le señalaron quiénes eran los agresores. Es que los tenían ahí, estaban los dos ahí, el grupo estaba allá en la esquina, pero los tenían los dos ahí y las personas también que estaban ahí le decían, por lo menos que lo identifiquen. Y vos me decís que a estos chicos que golpean en la plaza Colón serían los mismos. Sí, sí, porque eran ese grupito, pero eran esos dos. Yo no tengo idea si fueron los dos mismos que quedaron a mí. ¿Y esto vos más o menos decís que eran a las tres y media de la mañana? Porque tenemos un señor que a las cinco y media también lo golpean sobre calle San Martín entre Malavia y Santa María de Oro y también de la misma manera. Puede que sean los mismos, la verdad no tengo idea. ¿Si los ves, los recordás? Sí, sí. Sí, porque, o sea... ¿Eran de tu edad? Sí, más o menos. Sí. Un poquito más grande también. ¿Y qué van a hacer ahora? Y sí, creo que ya no podemos hacer más nada. ¿Por qué te atreviste a hacerlo público, Martín? Y porque, más que nada, el actual, el accionar de la policía, porque ellos son nuestra seguridad y por lo que hicieron de... Yo creo que un policía lo primero que debe saber es que tiene que identificar a la persona que están agrediendo, a la otra persona. A nosotros tampoco nos pidieron documentos, no, nada. Qué bárbaro. Vamos a tratar de hablar con el comisario de la mañana hoy para preguntarle obviamente todo esto y... Bueno, a ver, digo, qué cartas en el asunto van a tomar con relación a estos hechos, que no sos el primero que se ha quejado durante lo que ha pasado el fin de semana, ni el primero que lo expone públicamente. Sí. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Gracias a vos, eh. Martín se llama, fue víctima de una patota el fin de semana, que lo atacaron en el centro cuando volvían a su casa luego de un cumpleaños, y manifestando el accionar policial con relación a la denuncia y sobre todo a la no interceptación de los agresores. Ya venimos.